¡Muy buenas, muy buenas! Aquí detrás tenemos a Abre Él es Joke Bain Y ellos presentan un tema que se llama Besos de Miel Hemos venido aquí a presentarlo Estamos en falla, ¿sí o no? ¡Sí! Cuando yo diga Valencia, ustedes dicen falla ¡Valencia! ¡Falla! ¡Valencia! ¡Falla! Llegar a lo que controlan el movimiento de manera descomunal ¡Rosqueles! Tu boca me sabe a miel Mami te quiero tener Dime qué tengo que hacer Para poderte tener Quiero decirte al oído la cosa que siento cuando estoy contigo Te miro a los ojos y yo veo una diva, tu boca está rica Amarte, besarte, tocarte, ser el dueño de toda tu parte Tantas cosas que quiero contarte y hacer con locura cosas que tú sabes Quiero que vives Quiero que vives tu piel Quiero probar esos labios con sabor a miel Quiero comerme esa boca que a mí me provoca Para mí no hay otra Quiero que vives tu piel Con sabor a miel Quiero que vives tu piel Quiero probar esos labios con sabor a miel A mí como tú ni ninguna Besitos de miel me llevan a la luna Vamos a la disco a hacer travesura Y dile a tu amiga que también se nos une Y en la piel que es un poquito tú y yo Los dos por la noche no es que salga el sol Deciste al oído palabras de amor Y en el tiempo Y en el tiempo Quiero decirte al oído la cosa que siento cuando estoy contigo Te miro a los ojos y yo veo una diva Tu boca está rica Quiero que te diga Amarte, besarte, tocarte Ser el dueño de toda tu parte Tantas cosas que quiero contarte y hacer con locura cosas que tú sabes Quiero que vives tu piel Junto con mi piel Quiero probar esos labios con sabor a miel Quiero comerme esa boca Que a mí me provoca Para mí no hay otro Quiero que vives tu piel Con sabor a miel Quiero que vives tu piel Quiero probar esos labios con sabor a miel Yo también con mi insula Mami como tú ni ninguna Besitos de miel me llevan a la luna Vamos a la disco a hacer revesura Y dile a tu amiga que también se nos una Miel a piel, bien justito tu y yo Yo también con la noche no es que salga el sol Deciste al oído palabras de amor Y que se encienda la llama de loca pasión Quiero que vives tu piel Quiero que vives tu piel Quiero probar esos labios con sabor a miel Quiero comerme esa boca Quiero comerme esa boca Que a mí me provoca Para mí no hay otro Quiero que vives tu piel Quiero probar esos labios con sabor a miel Quiero que vives tu piel Quiero que vives tu piel Quiero que vives tu piel